Por más de 10 años, habitantes de las subdelegaciones de La Ventana y El Sargento habían solicitado a las autoridades el arreglo de la carretera que conduce a estos poblados, y a menos de 10 meses de iniciada la administración de Marcos Covarrubias Villaseñor, la petición se cumplió. Es un compromiso más que el señor gobernador está entregando. Los primeros meses de su administración, la ciudadanía le pidió la rehabilitación de esta carretera, que se encontraba en muy malas condiciones. Al gobierno del licenciado Marcos Covarrubias le tomó solamente unos meses poder concretar esta petición, y hoy por hoy, prácticamente en los primeros seis meses se pudo concretar. Fueron 11 kilómetros de carretera los rehabilitados con una inversión de 11 millones de pesos, representando importantes beneficios para los pobladores y los turistas. Ya llega más rápido lo que es el producto de la ciudad de La Paz, la gente hace menos tiempo, en cuestiones de alguna emergencia ya no tenemos que andar en, trajiteando como se dice aquí, pues ya tenemos más acceso a lo que es comunicación, tecnología, todo. ¿Cuánto tiempo tenían solicitando esta obra? No, pues desde que yo tengo uso de razón, yo tengo 10 años viviendo aquí. Es un beneficio para la comunidad, ya que como estaba, estaba en muy mal estado, y pues ahora con lo que se hizo ya, pues ya es un buen inicio. Con esta obra se refrenda el compromiso del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor de mejorar las vidas de comunicación que permitan mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, aún en zonas alejadas.